Con nosotras, Circe Lascano, que es coordinadora de la Biblioteca Central del Aular, ya nos visitó en otras oportunidades, y esta vez viene porque hay novedades de los servicios virtuales. ¿Cómo estás, Circe? Buen día. Hola, chicas, buenos días. ¿Cómo estás, Circe? Bueno, sí, nosotros tenemos ya hace varios años contratado el servicio de biblioteca virtual de la plataforma E-Libro, y ahí habíamos contratado lo que tuvimos hasta hace muy poquito, solamente era el catálogo cátedra, que cuenta con una gran variedad de títulos, no solo de libros, sino también de tesis, de investigaciones, de revistas, pero ese es un catálogo con material seleccionado por la misma empresa, sin la intervención de las universidades, siempre es material académico, por supuesto, que es de gran interés, pero bueno, no es puntualmente, a la necesidad ni a la medida de la universidad. Si es algún requerimiento particular, claro. En esta oportunidad lo que hicimos fue contratar 318 libros, títulos, más bien, de una editorial específica, que es la editorial Pearson Education, que tiene en su mayoría, o sea, empezó Pearson ofreciendo títulos para ciencia y tecnología, pero actualmente, y en este catálogo que hemos contratado, hay de todo, hay libros de historia, hay libros de psicología, de administración. ¿300 dijiste cuántos son? 318 títulos. Este catálogo de títulos que hemos elegido no es solo de nuestra universidad, se hizo un trabajo conjunto con todas las bibliotecas que conforman el CEPRES Nuevo Cuyo de la red del CIM de bibliotecas. Nosotros participamos de esa red dentro del CEPRES Nuevo Cuyo, y entonces con las bibliotecas de las universidades de Mendoza, de San Juan, de San Luis, de Chilecito, las regionales de la UTN, lo que hicimos fue, entre todos, armar un catálogo en base a las carreras que tenemos, y eso fue lo que fuimos a pedir a la plataforma. Ellos lo cotizan, y el monto total del precio lo hemos prorrateado entre todas las universidades. Eso hizo que fuera mucho más accesible para nuestra universidad, que en otro caso no lo podría haber, no lo podríamos haber contratado. ¿Y cómo funciona, Circe? ¿Cómo es el ofrecimiento de este servicio virtual para los chicos que van a buscar esos títulos en la biblioteca? Bueno, para quienes ya están utilizando la plataforma de libro, que tenemos alrededor ahora de 3.000 usuarios registrados, ya saben, tienen que entrar con su usuario y contraseña, e ir a una solapa que tiene arriba el menú que dice títulos adquiridos. Bueno, ahí van a poder encontrar todos los que estos 318 títulos. Decías que son de todas las disciplinas. De todas, sí. Mayormente de ciencia y tecnología, pero hay de todo, hay de todo un poco. Para arquitectura, para las carreras de salud, para las carreras de humanas, hay libros de filosofía, de arte, de literatura. Para quienes todavía no han utilizado la plataforma y quieren entrar, tienen que entrar a nuestra página, biblioteca.unlar.edu.ar, y ahí registrarse y pedir el usuario. Nosotros le enviamos, le damos el alta, enviamos los datos del logueo, y ahí van a poder ingresar y ver de la misma manera que ya lo están viendo. ¿Puedo anotarme si es que no estoy? Sí, totalmente, claro. Inclusive nosotros tenemos el servicio contratado actualmente para 10.000 usuarios, así que todavía nos queda una gran cantidad de espacios. Sí, tenemos 3.000. Claro, 3.000. O sea, 7.000 todavía. Sí, tenemos un montón. Así que todos, docentes, no docentes, graduados, público en general, todo quien desee. Circe, ¿cuál fue el criterio para seleccionar esos 300 y pico de títulos? Digo, obviamente hay bibliografía actualizada, lógico, ¿no? Sí, la ventaja de los títulos virtuales, digital, del material digital, es que se actualiza automáticamente. Digamos, cuando uno contrata así un catálogo de una editorial, lo que hace la editorial es si en el año que vos suscribís existe una nueva edición, automáticamente te la cambia. Entonces uno no está pendiente de las novedades y todo eso. Además que eso no significa un costo extra. Bueno, los criterios siempre son por empezar la actualización del material, es decir, tener los últimos títulos, los más recientes, y segundo, cubrir las necesidades académicas. En esta oportunidad, como se trabajó de forma consorciada con otras universidades, se tuvo en cuenta las necesidades de todas las universidades. Por supuesto, la que tuvo más peso fue la Universidad de Noo Cuyo, de Mendoza, porque ellos son la universidad primero que tiene mayor posibilidad de financiamiento y que tienen muchísimas más experiencias en este trabajo bibliográfico, que ya se viene haciendo. De hecho, nosotros, aparte de esta biblioteca, participamos de la biblioteca CID, que es Colección Interuniversitaria Digital, que es una colección que contrató el CIN, el Consejo Interuniversitario. Y dentro del CIN hay una comisión que se encarga de esto, del material bibliográfico, de recabar universidad por universidad que usen, por eso trabajamos las bibliotecas a la par de los docentes, viendo qué es lo que se necesita, cuál es el material más nuevo. Y esto de la virtualidad de los libros, ¿cómo lo venís viendo? Excelente, maravilloso. Sí, muy bien, la verdad que en el contexto en el que se dio, que fue el de pandemia, era hipernecesario, o sea, no había otra forma. Pero actualmente vemos que es un recurso, por empezar, yo siempre digo que, capaz que ya lo dije otras veces acá, federaliza el conocimiento. Nosotros que somos una universidad que tiene regionales en el interior, inclusive tenemos una biblioteca, una delegación en Vinchina, que está al borde del cordón de nuestro cerro, entonces al límite donde es mucho más difícil llegar, donde inclusive ahí estudian chicos que van desde Jagüe, entonces es mucho más difícil el acceso a la información que para quien está en Capital, por supuesto, o en Chamical inclusive. Y que existe este material digital que además vos podés tener conexión, lo descargás teniendo conexión a internet, pero lo descargás y ya lo podés consultar offline. Entonces, el chico que estudia de Jagüe... No necesitas tener internet en ese elemento. Claro, vas hasta Vinchina, te conectás a internet, te lo descargas al material, te volvés a tu casa, no tenés internet, lo seguís consultando, lo seguís trabajando igual. Entonces, es una ventaja y hemos tenido muy buenos resultados. Por supuesto, no se pierde la vieja costumbre de consultar el material físico, sobre todo cuando la biblioteca es un espacio de estudio, de consulta, y siguen yendo los estudiantes, y siempre ahí, si tienen la posibilidad de estar en la biblioteca, se acercan y piden el material. Pero no solo esto que te decía, la federalización, sino que también la ventaja de que la actualización permanente, el bajo costo que le implica a las instituciones adquirir un libro digital, que no es lo mismo, y que además no se pierde, porque digamos, nosotros tenemos un montón de libros también en la biblioteca que van después ya para Spurgo, porque claramente van perdiendo su uso, su actualización, su funcionalidad, y van quedando, y van ocupando espacio. Y en este caso, eso no sucede. Circe, ¿y tienen un relevamiento? ¿Van más o menos midiendo qué es lo que más consumen? Digo, en rubros o en determinadas temáticas, no sería rubro, en temáticas o en saberes determinados. Sí, vos sabés que estas plataformas tienen muy aceitado este tema de la estadística de uso. Nosotros la consultamos cada tanto, no continuamente, pero por ejemplo, en la plataforma de libros, lo que más tenemos es consulta de material, porque nosotros hasta ahora teníamos solo el catálogo cátedra, que les digo, ¿no? Que es un catálogo que como está prediseñado, nosotros no tuvimos intervención en qué material hay ahí, y ellos en ese sentido tienen muchas editoriales para las áreas sociales. Entonces, es lo que actualmente más tenemos que ser consulta. Pero seguramente con esta nueva incorporación de Pearson vamos a aumentar el consumo, digamos, o la lectura del material, de ciencia y tecnología, de exactas, de aplicadas, y todo eso. ¿Qué significa Spurga? Nos hace ahí, nos señala la productora. O sea, entiendo que es dejarlos de lado. Claro, es un proceso técnico que lo realizan los bibliotecólogos. Yo no soy... No es así nomás, no es que dejaste un libro ahí en una biblioteca. Lléveselo al vaso de... Claro. No, no, se tiene que hacer la baja del material, se tiene que fundamentar por qué se lo deja afuera, y se tiene que hacer todo un proceso de reubicación para poder descartar, entre comillas, el material sin realizar un perjuicio al libro, porque el libro sigue siendo material histórico, posiblemente podría ser, podría ir a un archivo. Entonces, está un proceso técnico del cual yo no puedo hablar porque no soy técnica en bibliotecología, no lo hago, pero sí tiene un proceso que hace que el libro se saque de la estantería para darle lugar a cosas nuevas, a material actualizado. Una carrera que además se dicta en la UNLAR, ¿no? Totalmente, y que es fundamental. Últimamente ha tenido más auge, porque pareciera que no, pero todo el trabajo, nosotros, por ejemplo, para catalogar los libros y ponerlos a disposición, nos regimos por normas internacionales y códigos que hay que colocar, porque a la hora de buscar los libros en las estanterías hay que organizarlos de esa manera. Entonces, todo un proceso técnico, cada etapa que se le hace al libro es de que llega hasta que se va de la estantería, que, bueno, que están en esta carrera. Y la verdad que está acá en la universidad, está en el Otto Krauss, pero son sumamente importantes, ¿sí? Es un gran trabajo. Y no deja de ser importante ahora que tenemos estas bibliotecas virtuales, porque un gran porcentaje de estos trabajos, de selección del material, de puesta en las páginas virtuales, de estadística y después de análisis, lo hacen profesionales en la bibliotecología. Claro, que además supongo que van cambiando los criterios, ¿no? Quien estudió hace un par de años y hoy con todo esto nuevo. Totalmente, claro. Bueno, podríamos invitar algún día que venga alguna de las bibliotecólogas que hay aquí en la UNI y nos cuenten un poco. Son como de esos oficios que uno por ahí no los tiene tan claros, pero como vos decías, un laburo fundamental. Y pasa que en el pasado, parece que hace muchos años, no tantos años atrás, digamos, el trabajo de bibliotecólogo lo hacía el maestro. Claro, claro. El maestro que ya se estaba por jubilar o que quedaba con tareas pasivas, el preceptor. Fue como un oficio, como todos, ¿no? Que se fue construyendo, se fue creando a sí mismo y ahora se entiende. Bueno, hay normas internacionales, hay toda una movida, hay sistemas informáticos, bueno, es todo un tema. Mira. Cuando inviten a la persona, hablará, la persona indicada, especialista en esto, hablará mucho mejor del tema, pero sí, es maravilloso. Bueno, ahí entonces, la buena noticia, además, es que la biblioteca del Aular tiene 318 nuevos títulos, ¿no? Sí, de esto lo que quisiera sí explicar es que en el otro catálogo el acceso es ilimitado, es decir, tenemos tantos libros, tantos ejemplares virtuales como usuarios lo quieran consumir en el catálogo anterior. Es decir, si los 3.000 usuarios están consultando el mismo libro, no pasa nada. Inclusive, la descarga es por 30 días, pueden consultarlo un montón de tiempo, lo pueden renovar. Bien. Es un servicio muy abierto, la verdad. En este caso, al ser como un servicio diferente, nosotros tenemos como cantidad específica de ejemplares, bueno, porque eso es lo que acota el precio, ¿no? Lo hace más caro o más barato. Nosotros tenemos seis ejemplares por cada título, lo que significa que al mismo título lo puede consultar seis personas al mismo tiempo. Simultáneamente. Sí. Lo mismo con la descarga. Si nosotros tres utilizamos un libro y lo descargamos, mientras lo tengamos descargado, van a tener acceso otras tres personas. ¿Cómo que van a quedar tres en esta anterior? Como que se libere el cupo. Claro, hasta que se libere. Igual, lo rico de estos sistemas informáticos es que te mandan la notificación, te dejan en espera, te avisan, ya está disponible el título. Entonces, como que es fácil acceso. Pero bueno, en ese sentido es diferente a lo que ya teníamos, que hay una pequeña restricción, pero bueno, es una cuestión de adaptarse. Y es como se trabaja en la biblioteca actualmente. Claro. Tenemos equilibrio. No hay disponibilidad o si hay disponibilidad. Claro, claro. Bueno, pero se ahorran también, ustedes, digo, después de tener que recuperar el libro. No, la virtualidad dio unas ventajas tremendas respecto a eso. Bueno, las cosas buenas de la virtualidad. Sí, totalmente. Bueno, ahí está. La información, si se quieren seguir inscribiendo como usuarios, ¿no? Tenés que creer, lo haces directamente ahí en la página. Sí, biblioteca.unlar.edu.ar. Pueden, si no, enviarnos un mail y le explicamos. De todas maneras, la semana próxima estaremos programando las capacitaciones, las talleres con los docentes, con los estudiantes, para explicar de nuevo y mostrarles el nuevo catálogo que tienen. Muy bien. Circe Lescano, gracias. Gracias a ustedes, chicas. Un placer, como siempre. Gracias, Circe. Muchas gracias. Bueno.